¿De veras crees que puedes detenerme? Está bien tenerles lástima, pero no los valores sobre tu propia especie. ¡Casi lo matas! Pero tú lo salvaste. Tanto esfuerzo. ¿Para qué? ¿Dónde está el otro? ¡Lo mataste! Ahora o cuando sea un anciano, ¿cuál es la diferencia? ¿La diferencia? ¿La diferencia? ¡Tendría una vida! Ver a ese hombre perder la vida te perturbó. ¿Te dolió? ¡A ver cómo toleras eso! ¿Cómo pudiste hacerlo? Fue tu culpa. Tu resistencia contra lo inevitable mató a esa gente. ¿Cuántos más deben morir, Mark? Es tu decisión. Por primera vez en tu vida, ¡te digo la verdad! ¡Déjame! ¡Digo que soy forno! No, tal vez esta vez aprendas. Esta gente no vale la pena. Son cavernícolas sin nosotros. Me encargaré de destruir este planeta antes de pasar un minuto más viviendo entre estos animales. Por favor. Hice mal en prepararte como un humano. ¡Feliz! 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 ¿Tuviste suficiente? Tendré... ¡Te estoy esperando! ¡Haces esto en vano! Ser parte del Imperio hará que la Tierra sea mejor de lo que jamás ha sido. ¿Y si se resisten? Por eso estamos aquí. No te dejaré hacerlo. ¿Quieres morir por este planeta? ¡Bien! ¡Que son 17 años más! Puedo empezar de nuevo. Tener otro hijo. ¡Eso es! ¡Corre! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? Si tengo que ver este juego, lo vería mejor desde arriba. Esto es una pérdida de tiempo para todos. Hay muchas cosas que podría estar haciendo ahora. Mira, Mark. ¡Sí! Tú y yo lo hicimos. Es nuestro hijo. Cuando siente alegría, nosotros también. ¿Ves la expresión de su rostro? ¡Bien hecho, cariño! Pero los hijos nos recuerdan la alegría de vivir. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue, Mark! ¡Sigue! ¡Vamos, Mark! ¡Corre, hijo! ¡Corre! ¡Corre, Mark! ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes! ¡Eso, Mark! ¡Eso, Mark! ¡No, Mark! ¡No mires por detrás! ¡Safe! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maldición! ¿Por qué me obligaste a hacer esto? ¿Estás luchando para ver morir a todos los que te rodean? ¡Piensa, Mark! ¡Sobrevivirás a los seres frágiles e insignificantes de este planeta! ¡Vivirás para ver cómo este mundo se convierte en polvo y... ¡Desaparecer! ¡Todos! ¡Y todo lo que conoces desaparecerá! ¡Que te va a quedar después de 500 años! A ti, papá... ...aún te tendré a ti. ¡ minuto! ¡Gracias! ¡Gracias!